El director de servicios públicos dijo que se han limpiado 300 pozos pluviales, pero el problema con algunas inundaciones en varias zonas es que las constructoras hicieron muy cortos dichos pozos, de tal manera que por eso rebosan y se inunda. La entrevista dijo que están haciendo labores importantes para evitar inundaciones ante las fuertes precipitaciones pluviales. Estamos trabajando en coordinación con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y con Aguacán, desasolvando puntos diversos, hoy inclusive estamos en Puerto Morelos y seguimos desasolvando pozos de algunas zonas que nos han solicitado, inclusive en alguna que otra escuela ya nos metimos. Entonces yo le pediría a la ciudadanía que sean un poco pacientes. Y es que empresas constructoras habrían hecho mal los pozos, ya que por lo menos deben de ser de 30 metros de profundidad, pero los hicieron de 15. Por lo pronto no vamos a seguir recibiendo o municipalizando fraccionamientos bajo ningún concepto que no cumplan las normas específicas, en el tema de los pozos, de alumbrado público, de la carpeta asfáltica, vamos a ser muy rigurosos con ellos, ellos están a la disposición, ya tuvimos una reunión con la Canadevi, entonces están a la disposición, nosotros vamos a darles todas las facilidades, lo único que pedimos es que hagan las cosas conforme a la ley y que nosotros nos evitemos problemas, vamos a estar mandando supervisores, inclusive nos pusimos ya de acuerdo con Infonavit, ellos nos van a ayudar también a supervisar que las cosas estén hechas correctamente. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.